Bienvenidos a la Plataforma del Espelle Un viaje sin el resto del ritmo y la buena música comienza ahora Abróchense sin permiso Estás entrando al nivel máximo de la piel ante mi raza Ante ti pondremos la más clara demostración del poder Una descarga de emociones y trisantes En más de este tiempo Abrá tus oídos Y descubre una dimensión donde la música se entiende Con el querido musical Ya lo sabes El sonido original de la banda tiene a su más grande representante Hay cualquier cosita no más El sonido original de la banda tiene a su más grande representante Tú lo sabes bien De un clavo saca otro clavo El sonido original de la banda tiene a su más grande representante El sonido original de la banda tiene a su más grande representante Por eso hay que vistear, el mundo se va a acabar En que el amor se vista de seda, no se queda Porque ya ni llorar es bueno La vida sabe lo que tiene, hasta que el hombre me ha ido Lo que no es para ti, aunque te pongas Lo que es para ti, aunque te quites ¡Vamos por la noche! 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 ¡No esperes más! ¡Vamos por la noche! ¡Vamos por la noche! ¡Vamos por la noche! ¡Vamos por la noche! ¡Vamos la noche! ¡Vamos por la noche! ¡Vamos por la noche! ¡Y arriba la primera! ¡Vamos! Buenas noches 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 Por eso se violenta, no puedo creer, va a haber un amor que tengo Erechilita y bonita, mi amas y como eres el cielo, parece estar bonita, correnta de vermes en el oro Gracias